Esta propuesta es, diputado Triana, que exhorte a la jefa de gobierno para que el señor Evo Morales sea declarado como persona non grata en la Ciudad de México. Por supuesto que la izquierda apelará a su ya tradicional victimización, pero este caso va mucho más allá. Y va mucho más allá porque manda un mensaje de lo que creemos como sociedad, los valores que tenemos como país y como ciudad. Al tener aislada la Ciudad de México a una persona como el señor Evo Morales, le estamos diciendo al mundo que aquí no tenemos problema con que un presidente concentre todo el poder, debilitando a los contrapesos, que no tenemos problema con la hipocresía de quien se dice austero, pero vive en la opulencia. Y lo peor, que no tenemos problema con un presidente que cambia la ley a modo para eternizarse en el poder. Suena tan parecida a nuestra realidad que sinceramente da miedo. Resulta paradójico que el expresidente de Bolivia haya preferido asilarse en México, un país que se ha regido por los principios liberales del consenso de Washington, antes que en los paraísos socialistas como Venezuela o Cuba, de sus amigos del Foro de Sao Paulo. Y resulta ofensivo que a un dictador o un autoritario lo recibamos con honores y con gastos pagados de aviones, escolta y hospedaje, dándose la gran vida en Polanco, la Roma y Santa Fe, con dinero de los contribuyentes mexicanos. Así pues, declararlo persona non grata en la ciudad no es ninguna banalidad, sino que es un mensaje contundente para el mundo y para nosotros mismos, de que aquí creemos en la democracia y que no estamos dispuestos a permitir que en México ocurra algo similar a la destrucción del sistema democrático que el señor Morales ocasionó en su país. Evo Morales, no eres bienvenido en la capital del país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.